Agnesis es una palabra griega que significa entregar a volación a Dios. Y somos un ministerio evangelístico porque nuestro campo de acción está en la calle. Pertenecemos a la iglesia de la Edudita Pentecostal y en las plazas y calles de nuestras comunas y las distintas ciudades de nuestro país instalamos nuestro equipo, cantamos nuestras canciones y cuando se acerca la gente, nuestro evangelista, el hermano Pablo Vega les trae la rotación espiritual. Y cuando caen rendidos a los pies del Señor, nosotros los atraemos a los pies de Cristo. Así trabaja este ministerio, cantamos música gospel y música clásica. La música gospel es una música que no es muy común escuchar en nuestras iglesias pero nació allá en los Estados Unidos cuando los negritos, los africanos, al ser evangelizados se sintieron identificados con el pueblo de Israel por sus deseos de libertad. Y mientras trabajaban en los campos de Ardodón, componían canciones y le ponían la letra de lo que le enseñaban en la escuela dominicana. Así nació esta música y hoy día la queremos cantar para usted. En el santuario. Alzamos las manos al santuario y bendecid el nombre de Jehová. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, para el cielo y son de esa guerra en que podamos confiar y expresarnos. Solamente en Jesús, Señor nuestro. Alzo mis manos al santuario, alzo mis manos y te doy la gloria.